Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo C. Háganse amigos con el dinero, dice hoy la palabra de Dios, de Lucas 16, 1, 13. El evangelio de este domingo nos presenta la parábola del administrador infiel. El personaje central es el administrador de un dueño de tierras, figura muy conocida hoy en el trabajo del campo. Es un drama en miniatura, lleno de movimiento y cambios de escena. En la primera escena, los actores son el administrador y su señor, y concluye con un despido tajante. Ya no serás administrador. Este no se defiende, tiene la conciencia sucia y sabe que lo que dijeron de él al patrón es cierto. La segunda escena es un autodiálogo del administrador que queda solo. No se da por vencido, piensa en soluciones para su futuro. La tercera escena, el administrador y los campesinos, revela el fraude que ha ideado con este fin. ¿Tú cuánto debes? respondió. Cien cargas de trigo. Dijo, toma tu recibo y escribe ochenta. Un caso típico de corrupción y de tranzas, que nos hace pensar en lo que hoy sufrimos a diario en nuestra sociedad, pero a escala mayor. La conclusión confunde un poco. El señor alabó al administrador injusto porque actuó astutamente. ¿Es que Jesús aprueba la corrupción? Recordemos que la parábola no hay que trasladarla completa en sus detalles a la enseñanza moral, sino solo en aquel aspecto que Jesús quiere valorar. Y está clara la idea que Jesús quiere darnos. El señor alaba al administrador por su sagacidad, no por ser corrupto y tranza. No afirma volver atrás en su decisión de despedirlo. Visto su rigor inicial y prontitud con la que describió la estafa, imaginamos lo que procede en la historia. Tras haber alabado al administrador por su astucia, el señor ordenaría devolver inmediatamente lo robado o pagar con la cárcel. Esto, la astucia, es lo que alaba Jesús, fuera de parábolas. Añade como comentario las palabras de ese señor. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Aquel hombre frente a una situación de emergencia, cuando estaba en juego su porvenir, dio prueba de dos cosas, extrema decisión y gran astucia. Actuó pronta e inteligentemente, no honestamente, para ponerse a salvo. Esto nos dice Jesús, es lo que deben hacer ustedes, para poner a salvo no su futuro terreno, que dura tan poco en la tierra, sino su futuro eterno, su salvación eterna. La vida, decía el filósofo, la vida a nadie se le da en propiedad, sino a todos en administración. Séneca. Todos somos administradores, por ello debemos hacer como el hombre de la parábola. Él no dejó las cosas para mañana, no se durmió en sus laureles. Está en juego lo más importante, como para confiarlo o dejarlo al azar. El Evangelio nos hace aplicaciones prácticas de esta enseñanza de Cristo, en la que se insiste más tiene que ver con el uso de la riqueza y del dinero. Yo les digo, dice Jesús, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte los reciban en el cielo. Es decir, hagan como aquel administrador, háganse amigos de quienes un día, cuando los encuentren en necesidad, puedan recibirlos. Estos amigos poderosos son los pobres, ya que Cristo considera dado a él en persona lo que se da al pobre. Los pobres, decía San Agustín, son, si lo queremos, nuestros correos y portadores. Ellos nos transfieren ya desde ahora nuestros bienes en el cielo, en el hogar construido para nosotros por Cristo, en su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Nos dijo, voy a prepararles un lugar junto al Padre, para que donde yo esté, estén también ustedes. Don Bosco dijo, ánimo, los espero en el paraíso. Que ojalá así sea, hermanos. O santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendiciones para todos, hermanos.